Amigos, amigas, vamos a este diálogo nocturno y sin censura con un hombre al que respetamos, admiramos, y un hombre que ayer por la mañana exhibió a la gran carta de la oposición, ahora que Lili Tellez anda llorando por la traición, que la traicionaron para elegir a Xochitl Galvez, en momentos en que, ya fuera de pitorreo, llora Santiago Crin, le gana el sentimiento, seguramente pensando en que va a contracorriente al interior de la misma oposición, hay que de hecho retomar como Epic Menio Ibarra deja sin respuestas, deja sin congruencia a Xochitl Galvez en el programa de Ciro Gómez Leiva, recuerde que todos los miércoles, si no le estoy haciendo publicidad al programa de Ciro, pero hay que reconocer la batalla que está dando en el ring de esos que no necesariamente comulgan con la 4T, el querido Epic Menio Ibarra. Epic Menio Ibarra le dice unas cuantas verdades a Xochitl Galvez, la mujer que en algún momento llegó con botarga de dinosaurio al Senado, la que llegó a su registro como aspirante oficial rumbo al 2024 en la oposición en bicicleta, la mujer que se encadenó en la antigua sede del Senado de la República cuando no tronaban sus chicharrones, en fin, la mujer que le dio vuelo a Lili Tellez cuando nos amenazó al equipo de Sin Censura. Esto es parte de lo que ocurrió en el programa de Ciro Gómez Leiva ayer y con lo que abrimos este diálogo sin Censura. Que tú vayas a fiestas. La historia es que tú fuiste empleada de Vicente Fox, que fuiste delegada por el PAN y eres senadora por el PAN. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo? ¿Cómo eres parte de esa pandilla de corruptos que ha saqueado a este país? Esa es la pregunta. Pues mira, yo respondo por mí, qué bueno que no dices que yo soy una corrupta, qué bueno que no dices que yo no soy una persona que está preocupada por las causas de los pueblos indígenas, porque el propio presidente me invitó a ser parte de esta transformación que quiere encabezar. Y no aceptaste, y no aceptaste, y te quedaste ahí donde te quedaste. Esa es la cosa. Pues por eso. Porque no te queda, porque no aceptaste. Compañeros, creo que es suficiente. Ya, con eso, no más de dos minutos. Xochitl Galvez queda exhibida por Epic Menú Barra. ¿Qué haces con esos corruptos? En algún momento tú, Xochitl Galvez, Ruiz, desde aquí, desde Sin Censura, digo, ¿no andabas paleando piñatas del PRI? Y hoy de la mano de Alito Moreno, ¿quieres ser su candidata? Xochitl, ¿no te escuché fuerte y contundente contra el pan de Genaro García Luna? El hoy declarado culpable, superpolicía de Felipe Calderón, culpable de aliarse con los narcos, y hoy quieres ser la candidata de ese partido de derecha, cuando te dices de izquierda. Yo, la verdad, no entiendo, no entiendo la lógica, el sentido detrás de esta decisión de Claudio X y sus muchachos. Pero bueno, vamos a platicar con Epic Menú Barra, a quien usted sabe, admiramos, respetamos, y a quien saludamos con mucho gusto. Buenas noches, Epic Menú, ¿cómo te va? Muy buenas noches, mi querido Vicente, muy bien, gracias, aquí nada más. ¿Cómo ves todo este ruido que está ocurriendo, por más que le duela Xochitl Galvez, hay que decirlo, esta campaña para favorecerla, aunque le duela a Santiago Crill y a los que se han bajado en el grupo frente opositor amplio, como le llaman. ¿Cómo ves todo esto, mi querido Epic Menú? Tendría que entrar diciendo que no estoy de acuerdo contigo, en el sentido que yo no exhibí a Xochitl Galvez. La que se exhibió fue ella. Fíjate que una persona que pretende la presidencia de la República, que pretende, que aspira a ser candidata de la presidencia de la República, que dice que va a ser presidenta. Se rebaja a un debate en un programa matutino con un opinador. ¿Quién demonios la asesora? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió? Además demuestra su vena intransigente, ¿no? Porque tú vas a tu segmento con Ciro Gómez Leiva, hablan de los temas del momento, y ella llama para exigir su réplica, ¿no? Y dices tú, bueno, si apenas iba calentando motores la cosa y ya, y ya no aguantó. Perdón por interrumpirte, pero si no lo saco, ya ves que mi pecho no es bodega, Epic Menio. Es que es una, es un error táctico, y además suceden cosas que la retratan de cuerpo entero. Uno, me dice, no te acepto que pienses. Oye, no te acepto que digas, no te acepto que escribas, pero que pienses. Ahora resulta que la señora es censora mental que va a definir qué pienso. Eso por un lado. Por el otro lado, en el curso de la plática, repite, y se lo dije cuatro veces, la misma retaíla de mentiras con las que la oposición se ha manejado. Y, por último, está hablando con alguien en un espacio periodístico que le hace al menos cinco veces la misma pregunta, y no la responde. A lo que atina decir yo por esos señores no respondo. Entonces, ¿por qué estás con ellos? Y se la repito, y se la repito, y se la repito. Yo no tuve, la verdad, no tenía la intención de exhibirla. Me calenté porque eso sí calienta, porque dijo dos mentiras flagrantes relacionadas conmigo. Dijo que yo tenía contratos con el gobierno federal, lo que es mentira. Y luego trató de hablar del crédito como que fuera una dádiva, cuando es un crédito, que se está honrando. Y que se obtuvo a través de una empresa que es 100% exportadora. y que tiene un prestigio sólido, inversiones muy importantes en México. Y que es una de las productoras de contenido independiente en español más importantes del mundo. Y que hace 12 años no produce un segundo para México. Bueno, eso sí calienta, le dije, estás mintiendo. Gracias.